Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los series de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Esto ya cuenta, ¿no? Como stacks, si le meto un guantazo. Siempre hago lo mismo con Agni, tío, si es que soy mongolo. ¡Hostias! Un puto alfa. ¡Oh, no! Dejadme, dejadme. No vuelva a hacer esta build. Por cargar stacks me he muerto, tío. Si soy imbécil. Digo, va, venga. Le he deseado aquí, no sé qué. No es worth, no es worth. No es worth, no es worth, no es worth, no es worth. De ninguna manera. Y encima no he pillado ni la puta waste, tío. Esto es lamentable. Esto es lamentable, esto es lamentable. Bueno. Me conformo, me conformo. Me dame esto. Uy, Abascal, que te casco. ¿Cómo soy el nivel 5, tío? ¡Oh! ¡Stacks, stacks, stacks, stacks! ¿Por qué tengo 7 nada más, tío? Aguad, chicos, la morrisi funciona. Oye, ya está bien con el cachondejito, ¿no? Bueno. Vamos a abrir el tablet ya. 7 stacks, 7 stacks. Me gusta, me gusta. Vamos a pillar el libro después. Vamos a pillar el Gengis. Vamos a pillar... No sé qué más, la verdad. El Crono, supongo, ¿no? Vamos a darme de esto. El Crono ya... No. ¡Stack! ¡Uh, otro stack! ¡Stack! ¡Let's go! Ojo a esa tablet, ¿eh? Vamos a ver si salen cofres por aquí. ¡Mmm! ¡Uy, Mechams! Muy rico, muy rico. Muchas gracias. A ver si estoy teniendo el blinker en la boca. Y yo acabo de fallar. También he fallado esa. ¿Qué pasa, tío? ¡Toma! Esta sí me la coges. Toma, esa también. Un Forge. ¡Joder! Me había que tenía blink, tío. ¡Cómo la ha pillado el Crono, tío! ¡Ah, coño! Se le gilipollas. En fin. Horrible, horrible gameplay. Horrible gameplay. Horrible gameplay. Ah, que ya limpio un 2. Bueno. Bueno. Un poquillo de show, señor. Nunca viene mal. Nunca viene mal. Nunca viene mal. ¿Este tío lleva defensa? ¡Joder! Tío, me decepcionas, tío. Me decepcionas muchísimo, tío. De edición, tío. De edición total. Vale. Ya lo sabemos para la Prox. ¿Esto le da tiempo a dárselo? Negativo. Vale, bien. Vamos a pillar esto ya. Hostias. Hostias. Vaya guantazo, ¿no? ¿Alguien me podría decir el coolant exacto de los cacharros de la nuba? 7 segundos. Joder. Vale. Muchas gracias. Bueno. Bueno, hemos pillado el... El red. Hacer midcamps. No me saca nada para ir 3-1, la verdad. Esto no sé qué es. Tifón, supongo. Vale. Vale, muy rico esto, la verdad. Esto también. Hola. Ah, no tenía pasivo. Stack. Stack, stack, por favor. No. Oye, lo de los minions no tiene gracia, ¿eh? No tiene ningún tipo de gracia, ¿eh? No me muero, ¿no? Vale. Pero blinqueaba algo. Sí, claro. Este tío me está jodeando un córner. Míralo. Y yo también soy subnormal, tío. Para qué quiero dar tanto show, hermano. Lo que tengo que hacer es ganar, tío. Que luego se me suben... Se me suben a la barba los bots, tío. ¿Está ganado? Sí, yo creo que sí. Me estoy proqueando bien, me estoy proqueando bien, que es lo importante. O sea, después de los games contra ti he aprendido que... Hay que morir como cinco veces en early, tontamente, y luego ya ganas el game. Bueno, eso en concreto no, pero... Hombre, yo supongo que sí, ¿no? Supongo que al menos ese es el game plan. No entiendo que estás haciendo la nube para que no te estés sacando cuatro levels. Es mi pasiva, saludito. Es mi pasiva, es mi pasiva. Mira que proquis, tú. Mira que proquis, papá. Proqui, proqui. Si es que el warche es un puto revolucionario, tío. Ahí son las cosas. Vámonos. ¿Se confía y ganas? Sí, así funciona, creo, sí. Y yo, pues... No tengo nada de pena ahora que me estoy dando cuenta, pero es que me la suda. No la necesito. No la necesito. Me voy a hacer un Kronos y luego me voy a hacer un Poli. ¡Pen! ¡Terapio! La proquis no es para hacerlo, Link. ¿Ah, no? Ah, pues no, tienes razón. ¡Ay! Mierda, es un puto stack. Es un stack doble. ¡Pen! ¡Fuck! Pero otra proqui, tío. ¡Oh! Siempre me intento guardar el dash Para algún counterplay o algo Pero es que Este tío juega muy raro, tío No me gusta Voy a empezar a dashear y ya, tío Porque Me aburro O sea, dashear fuera, tío Lo que Ahora mismo mato por stacks Y espérate que voy a por otro, tú ¡Oh! Píllame esa ¡Ojo! ¡Huge! Píllame otra, píllame otra ¡Hola, Proki! ¡Wheel! Esto es una maravilla, tío Voy a jugar Agni solo para este ¿Qué dice, apito? ¿Puedo tirar la torre? Gracias a la Proki ¡Hostia, espérate! ¡Chill, chill, chill! Poli, poli, poli Poli, poli Voy a pillar esto para más cooldown Más cooldown implica más stacks Más stacks implica más Proki, Proki Lo necesito Proki, Proki Míralo Toma otro Píllame esa ¡Que no es para cero link, cabrón! ¡Por favor! Hay que saber hacer esto, tío Hay que saber hacer esto Que me va a venir el Poli, tío Dame de esto Dame de esto, for sure Más cooldown, más cooldown Proki ¡Vámonos! Espérate que esta sí ¡Qué rico la Proki Y Will con Agni con pasiva, tío ¡Qué rico, joder! Espérate Que me vas a pillar esto también Y eso también ¡Uh! Proki, Proki, Proki Muchas gracias, Marquitos Ahora me voy a jugar la de Doctor Ébola Que creo que va a venir bien para mi playstyle ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!